Muy bien, ¿quién será? ¿Quién tendrá la responsabilidad? ¡Cati! Mi torpedo, espérate, donde esté. Ahí viene el cara a cara. Ya Marlen. ¿Ya? ¿Yo tengo que estar de pie? Sí. Chuta, ya. No soy cara a cara de freno. Ah, ya. Totalmente. Son un minuto y medio donde tienes que responder concisa. Después desarrollamos, ¿ya? Ya. Tengo 58 preguntas para ti. Ya. ¿No? ¿Alcanzaré? ¿Dices tú? Vamos a ver. Vamos a ver cómo juegan. Perfecto. 3, 2, 1, cara a cara. Ya. ¿Siempre te han gustado los hombres mayores? Sí. ¿Qué es lo más insólito que coleccionas? Hombres mayores. Perdón, eso no. Ah, Sergio. Ah, tengo muchos diccionarios de distintas nacionalidades. Mira. Así como... ¿Tu mayor destreza física? Ah, tengo varias. Esa. Esa. Oye. Me dicen la mujer goma. Ah. Eso. Mira. Si tuvieras una hija y tu hija quisiera seguir tu misma carrera en el mundo artístico. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo sigo tan feliz siendo artista. 50 segundos. Sí, por supuesto. En una palabra, Kike Morandé. Ah, lindo. Lo quiero, lo adoro. A él y a toda su familia. Si fueras alcaldesa de Santiago, ¿cómo erradicarías el problema del comercio ambulante? Mano dura nomás, pues. ¿Ya? 35 segundos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué famosa fue compañera tuya en el colegio? Ah, Michelle Adams. ¿Eh? ¿Te arrepientes de alguna cirugía? No. ¿Cuál no te has hecho? Varia. ¿Y cuál te harías? ¿Cuál te harías ahora? No, ahora ninguna. 18 segundos. ¿Te gustaría ser mamá nuevamente? No, en este momento yo creo que ya. No, porque hay que disfrutar. ¿Vas a insistir en la política? No se sabe. Eso nunca se sabe. ¿Qué opinión tienes del concepto TODES? Quedó pendiente. No tiene concepto. Quedó pendiente. Eso te va largo, señoras y señores. Muchísimas gracias.